Dices que no has comprendido mi forma de amar Dices que a veces te arrastro en el cielo a este mar Dices que soy incondumbre, que en cambio te parece Dices que a veces esperaba, que en cambio te apadece Dices que no has comprendido mi forma de amar Dices que no me quedo, que en cambio te apadece A veces soy incondumbre, que en cambio te parece Dices que hablas de afterno, que en cambio te apadece Dices que no has comprendido mi forma de amar Dime, dime, hola, dime qué eres tú Quieres, protestas y luego me besas, luego me besas Y si dices que no has comprendido mi forma de amar Dices que lo que te duele vuelvo a quitar Dices que sí, madura, mi manera de reaccionar No sabes que hasta tu vida yo te requiero dar Dime, dime, hola, dime qué eres tú Quieres, chicas y luego me llegas Siento querías descubrir Ti, dimes, tírelo, dime, me quedas tú Quieres, protestas y luego me besas un baño de la febrera de tu amor. ¡Viva, un perro, que no me vienes tú! ¡Quieres, un perro, que no me vienes tú! ¡Viva, un perro, que no me vienes tú! ¡Quieres, un perro, que no me vienes tú!